Ok mi gente, ¿qué está pasando aquí? Aquí podemos ver que un toro viene corriendo y va con todo contra una camioneta Y la empieza pues a cornear, le mete el cuerno por la llanta, le mete el cuerno por abajo Si vemos que sale un poco de agua ahí es porque seguramente esta camioneta tiene el depósito de agua Del limpia parabrisas ubicado en esa sección entre la tolva y el interior del capó, del cofre No sé qué le hizo este compa al toro para enojarlo de esa manera Lo que sí sabemos es que el toro está bien molesto Y esa es la razón por la cual tienes que tener mucho cuidado de no hacer enojar toros por la calle Si un toro ya es bastante impresionante atacando a un vehículo, un elefante lo es aún más Este elefante parece estar en una ciudad, en un pueblo, en un lugar público Desconozco el contexto o los detalles, lo que sí es que al principio vemos que un hombre corre y sale para un lado Y luego está utilizando al auto como barrera para no ser embestido por el elefante Y por eso el elefante empieza pues eso a remeter contra el auto Y lo mueve para atrás en reversa de subida sin broncas, es increíble Muy impresionante la fuerza Aquí podemos ver precisamente las diferencias entre utilizar eje rígido y utilizar suspensión multilink o multipunto en un vehículo El vehículo de arriba es el FJ Cruiser de Toyota Y abajo podemos ver un Jeep que también es muy legendario En este caso el eje rígido se convierte en un estabilizador gigante que evita que el Jeep se incline tanto como lo hace la FJ Cruiser Y en ese sentido esto es algo bueno y por eso vale la pena el eje rígido en tu vehículo 4x4 Este es un bocho sin llanta y es fascinante por 50 mil motivos El compa le está dando con tocho morocho Tenemos que recordar que los bochos o los Volkswagen Beetle clásicos son autos de tracción trasera También vale la pena notar que el compa está corriendo sobre tierra no sobre asfalto Y es la razón por la cual vemos que no salen chispas del ring ni mucho menos Y por la cual el ring sigue en una sola pieza Si este compita quisiera hacer eso sobre asfalto Y quisiera aventarse todo un tramo de una carrera sobre asfalto sin llanta a puro ring pelonchas Pues no, le iba a prender fuego al ring, le iba a prender fuego al auto por las chispas que van saliendo Esto es posible porque está corriendo sobre tierra en off-road Sin embargo es muy impresionante y nos habla de la durabilidad de un Volkswagen clásico Este de los perros me fascina porque al parecer esta conducta en los perros es recurrente No solo este perro sino hay muchos otros perros en diversas partes del mundo Que cuando se enojan con una persona van y le vandalizan el carro Y si no me lo creen les muestro otro video Aquí podemos ver una jauría completa de perros que llegan a vandalizar un carro de color claro Blanco no sé, es blanco y negro la toma Pero podemos ver que la jauría completa llega a vandalizar este vehículo Y parece ser que estos perros ya entendieron que las fascias de los vehículos son la parte más blanda o más suave Que pueden morder y arrancar para sacar su ira o su furia Entonces si alguna vez sales del centro comercial o llegas al estacionamiento Y descubres que tu fascia ha sido arrancada Antes de culpar a un ser humano Pide ver el video de las cámaras de seguridad del lugar Porque chances hay de que una jauría de perros te lo haya vandalizado Por más absurdo que parezca Este video nos hace preguntarnos ¿Por qué rayos estamos casados con la idea de que los vehículos solo pueden ser pilotados O conducidos con un volante, con un timón? ¿Por qué tiene que ser una cosa circular en medio de tus dos manos la que mueve un vehículo? Este video es la prueba perfecta de que no tiene que ser así Este es un Ferrari Obviamente este sistema de manejo mediante un joystick Es un sistema especialmente fabricado por Paravan GmbH Que es una compañía especializada en desarrollar sistemas de conducción Mediante funcionamientos electrónicos o mediante cables electrónicos En vez de conexiones físicas Este sistema también es buenísimo porque le ayuda a las personas con una discapacidad A poder ser autónomos A poder moverse y conducir un vehículo por su cuenta Aunque el vehículo sea un Ferrari, no importa Lo cual me parece fascinantemente positivo Porque el mundo lo que necesita es inclusión Y ayudarnos a que más personas puedan disfrutar de lo que para otros son placeres sencillos Como conducir es algo bueno Este compa está bajando la caja, la tapa de la batea Y miren esto ¡Echateza, brother! La calavera, la luz trasera se abre y nos revela un armario oculto Si vives en países como Estados Unidos Donde como civil puedes tener un arma de este calibre Ese es el lugar donde la puedes guardar Fabricado por una compañía llamada Black Sheep Innovations GmbH Y son fantásticos Chequen su sitio web Vale muy bien la pena Esta es una Ford F-150 Una Ford Lobo La conocemos aquí en México Pero miren esto El costado entero se levanta Para liberar espacios de carga Donde puedes guardar todo tipo de cosas Acomodar tus herramientas Tiene incluso varios cajoncitos Si te gusta echar talacha, mi gente Esto está de 11 Por si eso fuera poco También la defensa trasera La puedes jalar Y hay un cajón Con una bahía de carga Donde puedes meter tus herramientas neumáticas Tus herramientas eléctricas Si estás haciendo soldadura O cualquier otra cosa que quieras poner ahí Es fascinante lo que estos compas hicieron Con la Ford F-150 Muy ingenioso Si quieren ver más de esta camioneta Y más creaciones de Brad de Berti Entren al canal de Brad de Berti Así se llama Se los dejo aquí en pantalla Vayan y búsquenlo Porque vale la pena que chequen sus creaciones Pero tengo que reconocer que para mí El más impresionante video De un animal invistiendo o atacando un vehículo Es el video de el rinoceronte Versus la camioneta Toyota Ver que el rinoceronte viene corriendo con todo Para embestir tu vehículo Realmente te hace pues creer En un poder superior en ese instante A juzgar por lo que estoy viendo Me parece que las personas adentro de la camioneta Si salieron bien libradas No hubo como daños o lesiones severas Porque si iban personas a bordo Esto también nos muestra La confiabilidad Y la construcción segura de Toyota No es una prueba de seguridad Que a mí me gustaría estar realizando En ninguno de mis videos Pero si ustedes lo quieren ver en el canal Déjame tu comentario Y lo hacemos Si alguna vez has estado por Australia Y ves algunas marcas blancas Como si fuera un cruce peatonal En medio de una carretera En medio de la nada No mi gente Lo más probable No es que sea un paso peatonal Lo más probable Es que sea una carretera Que también es usada Como pista de aterrizaje Y por más extraño Que nos pueda parecer Resulta que en Australia Muchas de sus carreteras rurales Tienen secciones completas Que están habilitadas Para poder funcionar Como pistas de aterrizaje Ya que Australia Es un país tan pero gigantescamente enorme Que para llegar a las regiones Más remotas En caso de emergencias La única manera de hacerlo rápidamente Es vía aérea Obviamente los aviones que aterrizan ahí No lo hacen cuando hay vehículos Y como cereza del pastel Si alguna vez te has preguntado ¿Dónde se encuentra La recta carretera Más larga del mundo? La respuesta es En México Bueno, no Tristemente no En México se encuentra La segunda recta carretera Más larga del mundo En Baja California Sur México Con una longitud De 169 kilómetros Ya sea de aburrimiento total Si conduces dentro de los límites De velocidad establecidos O de pura diversión Si estás a bordo De un Bugatti Chiron Pero la realidad Es que la recta carretera Más larga del mundo Sin ningún tipo de curva Por más ligera o pequeña Que pudiera llegar a ser Se encuentra en Arabia Saudita Esta recta en Arabia Saudita Mire 235 kilómetros Ininterrumpidos De camino asfaltado Perfectamente derecho Obviamente en México Si no quieres viajar A la Baja California Sur Para probar tu super auto En una super recta También puedes visitar Las autopistas Del desierto De Sonora O la que se encuentra Entre Fresnillo Y Saltillo Que tiene también Unos tramos rectos Como de 90 A 100 kilómetros Ininterrumpidos Donde decía Un compa trailero Que te puedes echar Una siestita bien a gusto Espero que Cuando me lo dijo Lo haya dicho en broma Gracias por ver el video